Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Hinata y aparte hoy también estaremos en directo No hubo directo el martes porque tuve que hacer cosas para la universidad, de hecho aún sigo teniendo que hacerlas Pero así de paso me despejo, a las 7 cuando se haya publicado este vídeo estaré en directo en Twitch jugando al Dark Souls 3 Así que estáis 100% invitaros a pasaros, tenéis el enlace en la descripción Así como el nuevo canal de Discord que os dije que tenéis acceso, todos aquellos que queráis meteros Y obviamente los suscriptores de Twitch tenéis acceso a salas especiales en las que solo podéis entrar vosotros, etc, etc, etc Terminando este momento spam, vamos a empezar con el análisis de Hinata que la verdad que me ha parecido un personaje increíble Al menos para PvE, sí que es cierto que para PvP me esperaba otra cosa porque tal y como hacía el análisis Yo monto primero la versión de PvE y luego me paso la versión de PvP Y conforme montaba el análisis dije, wow, esto tiene que molar un montón, que aplique estos efectos va a ser increíble Pero la cosa es que es totalmente distinta a su versión de PvE de la versión de PvP Normalmente suelen guardar algunas similitudes, pero en este caso para nada Así que lo veremos un poquito más adelante Vamos a empezar hablando como siempre del arte Y es que me gusta muchísimo Vamos a empezar ya directamente, vamos a meternos en la carta Estaría por aquí, correcto? Me ha encantado, pero encantado el arte de esta carta La de 5 la estaréis viendo por aquí dentro de muy muy poquito, es simple Tampoco hay que pedirle muchísimo un arte de 5, aún así me gusta bastante Pero el arte de 6 y el arte de 6,5 estrellas de esta carta son una preciosidad Me gusta muchísimo el momento que han elegido, aunque realmente no sé de dónde lo sacan Pero yo imagino que es de la pelea que hace contra Pain cuando intenta proteger a Naruto cuando lo clava en el suelo Brutal, o sea, sencillamente brutal Me gusta muchísimo la carta de Hinata en esta imagen Parece que está así como preocupada y cuando en ese momento que lucha preocupada Me encanta, de verdad, me encanta Y luego la versión de 6,5 estrellas es como la evolución, cuando se cabrea ya un poquito más Increíble, muy 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 contento con este arte Y me encantaría tenerlo solo por la carta que es Lo útil que sea, que lo veremos ahora Ya me da un poquito igual Solo por tener esta preciosidad de carta en la box me gustaría tirarle a su banner Aunque bueno, luego haremos un poco de hincapié en lo que viene a ser el banner Y si merece la pena, etc, etc Pero bueno, un arte de verdad precioso Nos pasamos con, bueno, es del elemento Wisdom, ¿vale? Lo cual no me ha terminado de gustar porque la otra Hinata del PvP también es Wisdom Me hubiese gustado que fuese otro elemento Igualmente pues supongo que tampoco pasa nada Pero bueno, del elemento Wisdom como mencionaba Y pasamos con las estadísticas 2100 de vida más 300 en pildoritas, 2400 de vida Y 2268 de ataque más 100 en pildoritas 2368 Es de rango corto Y el coste es de 56 a 28 28 Ojo con esta carta Y si, esto ya lo sabemos Que las cartas de PvP desde hace bastante tiempo Cuando tienen todos los dupes Se convierten en cartas de menos 28 de coste Y esta me parece una auténtica barbaridad De verdad, renta muchísimo Renta muchísimo esta carta En su versión de menos 28 de coste Porque me parece que es brutal, quizá El mejor Wisdom menos 28 de coste del juego Creo que no me estoy... Es que por ahí hay un Suigetsu Por ahí hay un... Supongo que también estaría el Minato por ahí Pero creo que esta Hinata me gusta muchísimo más Para PvE de lo que me gustan todos esos Increíble De verdad Absolutamente increíble Pasamos con el tema de la Field Skill Reduce la probabilidad de que los rivales Hagan sustituciones entre un 20 y un 25% Sabéis que esto es bastante común Sobre todo en el PvP Que la gente está a qué sustituciones O que ponga debajo personajes Que den sustitución A los personajes que están en la primera fila Y esto pues nos ayuda a mitigarlo Me gusta muchísimo Sabéis que siempre estaban este tipo de dupes Que tendremos por aquí Que ahora le echaremos un ojo Que hacen que ignoremos la sustitución Pero los que no tenían estos dupes Se la comían con patatas Ahora tenemos esta Field Skill Que es la primera vez que aparece Que es Field Skill Que no afecta a tus compañeros Sino que afecta a los rivales Y eso reduce la probabilidad De que hagan sustituciones Me parece muy bueno Entre un 20 y un 25% Que es básicamente Lo que suelen tener Las Badis Skills Las Badis Skills más poderosas De sustitución Rondan el 25% Obviamente hay algunas más bajas Naruto Sage tiene un 20% Si no recuerdo mal El Obito tiene también un 20% El Obito Rampage De verdad que mola muchísimo Mola muchísimo esto Y puede ayudar a acabar Un poquito con el meta este De las sustituciones Que son bastante molestas Así que ya solo por esto Me interesa Y me gusta muchísimo Obviamente para PvE No me interesa tanto Aunque también se puede aprovechar En algunos eventos Que se ponen algún porcentaje De sustitución Si siempre lo vas a esquivar Mejor O sea si siempre vas a evitar Que te esquiven Mejor Muy chulo Pasamos con la Badis Kill Que reduce la probabilidad De que se hayan tu cambio En un 30% Cosa que agradezco Porque la verdad Que luego veremos Que este personaje Es muy lento Muy lento Y no queremos que nos obliguen A estar en el campo de batalla Si es que no nos interesa Igualmente luego veremos Que tiene cositas interesantes Pero De nuevo Quizá el problema De este personaje Es que es muy lento Y Es lo único Que no me llama la atención Pero bueno El Jutsu Por 4 de chakra De 107 hits Hace por 4,5 ataque A todos los enemigos En rango Y tiene un 40% De probabilidad De sellar Jutsu Durante 3 turnos Y empuja Aquí es donde empezaba yo A ver Digo Uy Los Jutsus Vamos a empezar A tener un personaje Que selle Jutsu En el PvP Pues no Ya veremos luego Que no La verdad es que Cuando metieron a Jiraya Que era algo que Era un personaje Que me gustaba muchísimo Que es Uno de los pocos personajes De PvP Vamos a verlo El área es así En rango hacia adelante Vamos a verlo otra vez Mientras me explico Pero cuando salió Jiraya Que era uno de los pocos personajes De Blazing Bass Que sella Jutsu Tenía Jutsus De 5 y de 10 Que esto es algo Que no me convenció Y al ver esta carta Que tenía de 4 y de 8 Y al ver que Sus Jutsus Al menos en su versión De 6 estrellas Se llaman Jutsu Me llamaba muchísimo la atención Pero repito Luego veremos Que no es así Igualmente Un sellado Jutsu De 3 turnos Está muy bien Simplemente Lo que no me termina De llamar Es el porcentaje Un 40% Es quizá demasiado poco Igualmente Ahí está Supongo que tampoco Es imprescindible Pero bueno Nos pasamos con la ultimate Que tiene por 8 de chakra Y haciendo 13 hits Hace por 17,2 de ataque A un enemigo Y tiene un 75% De sellar Jutsu Durante 5 turnos Y o inmovilizar Durante 2 Esta ultimate es muy buena Pero muy buena Y de nuevo Para un evento O sea Para un equipo de menos 28 de coste Un multiplicador tan alto Con un ataque tan alto Es muy bueno De verdad Muy bueno Y ya de por sí Como Muy bonita la animación Por cierto Y ya de por sí Como Nuker Wisdom También me parece Increíblemente buena De verdad Es que esta carta Me ha encantado Me ha encantado Muy 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 buena Pasamos con el tema Dupes Que como mencionábamos al principio Teníamos un primer dupe De ignorar sustituciones Ya sabéis que las field skills No afectan al propio personaje Pero en este Claro Claro Esta sí Porque esta afecta a los rivales Pero bueno Un pequeño bug mental Ya sabéis que igualmente Normalmente las field skills No afectaban al propio personaje Y quizá otros personajes nuestros No tengan este dupe Lo cual va a hacer Que si se aprovechan De nuestra field skill Ya sabéis De un 20 a un 25% De que los rivales No hagan sustituciones Pues hace que Que no puedan esquivarnos Los rivales Lo cual mola un montón Aunque no tengamos Este tipo de dupes En otras unidades Pues siempre vamos a poder Evitar que nos esquiven Lo cual mola un montón Me he bugueado un poquito Es que estoy un poco estúpido Últimamente Pero bueno Segundo dupe 10% recuperar chakra Al atacar Luego tendríamos Un 25% No consumir chakra Con el jutsu Que mola un montón Y un 25% No consumir chakra Con el ultimate Que esto mola muchísimo más Meter dos toñas seguidas De ese por 17,2 Ríete tú Brutal De verdad Increíble Y además de eso Pues encima Podemos Si por lo que sea No funciona O por si caso Estamos tirando jutsu Salta esto Salta también esto Luego nos pegan un golpe Y salta también esto Que es otro 10% De recuperar chakra Cuando nos golpean Brutal O sea este personaje No para No para de recibir chakra No para de Etcétera Pues ahora te salta este duper Te salta este otro Muy buena De verdad Es que me gusta mucho Estoy un poco hypeado Lo cual me da rabia Porque ya sabéis Que no le pienso tirar Pero bueno Para que sepáis Que me gusta el personaje En fin Única afiliación Con Conoha Y tendríamos Sinqueo Con Sinqueo Con Whis perdón Que reduce la probabilidad De que se hayen tu jutsu Un 25% Sinqueo Sin que skills muy defensivas Así que Nice Y por último Estadísticas PvP De esta carta En su versión De 6 estrellas Que ya sabéis Que no es la que utilizamos En el PvP Perdón En los eventos De Ninja World Bueno Ninja World Ultimate Shoutdown Y serían las siguientes estadísticas Os digo las finales 38.100 de vida 4.182 de ataque Y 186 de velocidad Es muy poquita velocidad Luego sabéis Que en el PvP Se acelera un poquito Pero acelera Poco Bastante poco Igualmente Luego veremos Que los aumentos De estadísticas También Lo justifican Quizá Pero bueno Y lo que hace Su jutsu Igualmente No me ha terminado De gustar que sea Tan 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 lenta Igualmente Los jutsus reciben Un pequeño nerfeito Que no los he puesto Así que Vale Si que lo había hecho Solo que no había Había cambiado El porcentaje del jutsu Pero bueno Se ven un poquito nerfeados Jutsu de pasar De 4.5 A 4 Porto ataque A todos los enemigos 40% sellar el jutsu 1 segundo Y empuja Y luego tendríamos La ultimate Que tendría 11 por su ataque A un enemigo 75% sellar el jutsu 3 segundos Y o inmovilizar 1 segundo Tirar la ultimate Con esta carta En su versión de PvE En un evento PvP Sería increíble Pero dudo que ocurriese Ya os digo Tendría que tener La oportunidad De tirar jutsu Que se Se activase Este dupe Y que llegase viva Cuando tiene Relativa poca vida En esta versión A la siguiente rotación Que teniendo en cuenta Que corre tan poco No lo veo viable Igualmente de verdad Que me gusta muchísimo Recordad Que el sellado De jutsu en PvP Es algo brutal Porque normalmente Nosotros tenemos Dos personajes Uno aquí Y otro aquí Si nos van a sellar El jutsu Que está arriba Que es el que está En primer plano Lo más normal Es que cambiemos Al de abajo ¿Para qué? Para que este Que sí que es útil Y que sí que puede tirar El jutsu Golpee Pero ¿Qué pasa? Que si has sellado El jutsu A este de aquí Y cambia A segundo plano A ti se supone Que te sellan El jutsu Durante X segundos En este caso Uno Pues si sigues corriendo La línea de velocidad Con este personaje Sellado Debajo El tiempo No corre Para este personaje Lo cual es una Auténtica Barbaridad El sellado De hecho es un meta Que no se ha sentado Muchísimo en el PvP Porque no hay personajes Que sellen de una forma Viable Aunque bueno Hay algunos por ahí Pero no creo que sean Viables como tal Pero en el momento En que salga algún sellador Fuerte Yo creo que se Se convertirá en el meta Porque me parece Una técnica Brutal Pero de verdad Brutal Así que ya veremos Ya veremos si acaban apareciendo Este tipo de cartas Mientras tanto Nos pasamos con la versión 6,5 estrellas De esta Jinata Que de nuevo Ya habéis visto Mi opinión Esa versión para Para PvE Me encanta De verdad Os prometo que me encanta Pero pasamos finalmente Con su versión De 6,5 estrellas Ya sabéis Después de haberle hecho El Blazing Awakened Hay muchísima gente Que va entrando Nueva al juego Y me dice Oye ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Se supone que las cartas De 6 estrellas Están pensadas para el PvE Mientras que la versión De 6,5 estrellas Que es esta Después de haberle hecho El segundo Awakened El Blazing Awakened Pasan a ser importantes O mejores En el PvP Obviamente Pierden facultades En eventos PvE Luego veremos que Por ahí Los Jutsus Son bastante peores Pero en el PvP Añaden activas A sus Jutsus Pasivas Perdón Que las hacen Increíblemente mejores Pero bueno Estadísticas 2212 de vida Y 2110 de ataque Mantiene buenas estadísticas Todo lo demás Sabéis que es exactamente igual Field skill Rango, etc Body skill Y lo que sí que falla Son los Jutsus Y la ultimate Que tiene Jutsu Por 4 de chakra Hace por 3,4 de ataque A todos los enemigos en rango Y ya está Ya sabéis que esto Lo suena hacer muchísimo Que simplemente Golpean y punto Y luego la ultimate Más de lo mismo Por 8 de chakra Hace 11 por todo ataque A un enemigo Y ya está También Repito Esto lo sabréis muchísimos Pero para la gente nueva Si cambiáis A vuestra carta Esta carta A versión de Blazing Awakened Podéis volverla A la de antes No hay ningún problema Simplemente tenéis que volver A gastar los materiales Que hacen falta Para hacer el Blazing Awakened Pero igualmente Se puede hacer Por si acaso decís Oye pero si la subimos Ya es inútil en PvE Porque en PvE Solo hace esto No pasa nada La podéis devolver A su estado inicial Al de antes Por cierto Que no he hablado del arte Es una preciosidad De verdad Me encanta Es que me encanta Todo lo de esta carta Me encanta De verdad Es increíble Muy bonito los leones Muy bonito todo Muy bonita la carta Sabéis que no soy muy fan De la animación Eso si que lo sigo manteniendo Esta animación De calor Que le ponen a todas las puñes De las cartas Que nos es genérico Y ya está Pero está muy chula Muy chula En fin Nos pasamos con los dupes También muy interesantes De cara al PvP El primero Lo mantenemos Un dupe que hace Que ignoremos Las sustituciones completamente Un segundo dupe Que hace que no nos empujen O nos atraigan Lo cual es curioso Teniendo en cuenta Que repito Como que vinculo Esta Jinata Por su arte Y por como Están hechos los artes Y demás A la batalla contra Pain Y es curioso Porque ni le puedes empujar Ni le puedes atraer Cuando Pain Pues jugaba con ella Como si fuese un muñeco de trapo Pero bueno Curioso Curioso No se si es un guiño Igual pienso yo demasiado Seguramente sea eso Pero yo quiero pensar Que es un guiño Lo cual me hace pensar Que le tiene un poquito Más de cariño Este juego Del que parecen tenerle Pero bueno Un tercer dupe De que un 10% Restauró al chakra Al ser golpeada Y luego tendríamos Un 20% De no consumir chakra Con en Jutsu Y otro 30% Lo que hace un total De obviamente Un 50% Una de cada dos veces Un 50% De las veces Tiraremos Jutsu Y no consumiremos chakra Muy top Muy top Porque ahora veremos Que sus estadísticas Que su Jutsu En el PvP Se vuelve muy interesante Pero bueno Estadísticas Casi 60.000 de vida Esto es Básicamente La vida del Obito Six Path Full Limit Drake Muy bien Bueno Creo que tiene 64k Pero casi 60k De vida 59.572 de vida Muy top 4500 ataque También muy top Y muy lenta 221 de velocidad Pero eh Puede aguantar bastante En el campo de batalla Debido a su Muy alta vida Eso es lo único Que me molesta Que es muy lenta Pero Aquí viene la importancia Al Jutsu Y es que Con el Jutsu Hacemos 8 hits Lo cual quiere decir Que si golpeamos A dos enemigos Hacemos ultra combo Lo cual es bastante interesante Porque ya tenemos Un 50% aquí De no consumir chakra En el Jutsu Es decir Gastamos el Jutsu de 4 No consumimos chakra Hacemos ultra combo Tenemos 5 Siguiente turno 6 Nos pueden golpear Aquí Y recuperar uno más De chakra Hacemos un ultra combo Más por ahí Ultimate Si esta carta Por lo que sea Sobrevive mucho En el campo de batalla Que el problema No es que sobreviva Sino que llegue A la segunda A la segunda rotación Porque es muy lenta Me parece muy peligrosa Muy 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 peligrosa Pero bueno Repito Jutsu por 4 de chakra Y haciendo 8 hits Hace por 4,7 Ataque A todos los enemigos Y tiene un 80% Es decir Prácticamente Lo vas a hacer Prácticamente siempre De bajar su velocidad 4 segundos Además de eso Reduce Tu daño recibido Un 30% Durante otros 4 segundos Esto es muy bueno Aumentas tu supervivencia Y haces que los rivales No corran tanto Lo cual Hace que no se note tanto Tu única desventaja Que es esa velocidad Tan lenta El único problema Al rango Igualmente Se puede golpear Relativamente fácil Lo que me gusta Es que se golpea Desde el centro Que el centro Del personaje Es el Jutsu Y se hace A tu alrededor No desde tu personaje Y que el Jutsu Este aquí Lo cual me gusta Muchísimo más Que de esa forma Que os acabo de explicar Y de nuevo Es en área Que tenemos prácticamente Garantizado El bajar la velocidad De los rivales Y que son Muchos segundos 4 segundos Son muchos Muchos segundos Muy interesante De verdad Muy pero que muy Interesante Y por último Tenemos la ultimate Que no es descabellado Para nada Al que lo lleguemos A tirar Que haría un total De 13 hits Por 8 de chakra Voy a mover esto Un poquito Porque hay algo mal Pero tendríamos 14,5 por tu ataque A un enemigo Y tiene un 85% De sellar el chakra Durante 4 turnos Además de eso Reduce su chakra En 3 Esto lo veo Un poco exagerar Porque si llegamos A tirar la ulti Matas Matas A no ser que sea Repito Un obito six path De 60 De 60 y pico Katz de vida Que me cargo algo Un obito six path De 60 y pico Katz de vida Y que no le llegues A matar Pero aún así Lo vuelves inútil Porque le vas a sellar La recuperación de chakra Y le vas a quitar 3 de chakra Es decir Ese señor No va a jugar más O por lo menos No va a tirar más jutsus Muy top De verdad que Me gusta mucho esta carta Estoy muy muy contento Con esta carta ¿Tiremos a su banner? No Yo al menos no Igualmente Lo quiero remarcar El banner es muy bueno El banner es muy bueno Tiene a Hinata Que ya habéis visto Bajo mi punto de vista Que es una carta increíble Tanto para pv En su versión de pv Como para pvp En su versión de pvp Me gusta muchísimo El problema Siempre remarcaré El problema de la velocidad ¿Vale? Pero muy buen banner Porque tenemos Obviamente a Hinata Y tenemos a unos Promoted buenísimos Minato Kakashi Y Obito Y el step seis Te puede garantizar A tanto a Hinata Como a esos tres Que acabo de mencionar Ya lo dije en el novedad Desde Japón Hinata Me parece muy buena Pero es que a Hinata Y es que Obito Son impresionantes Increíbles cartas Me gustaría tirar solo por esto Porque el step tres El step seis Tiene tres cartas Que yo no tengo Y que me gustaría tener Al menos sobre todo La nueva Hinata Y el Minato El Kakashi me da un poco igual Ya sabéis que Mi opinión sobre este Kakashi No me gusta tanto Pero bueno O sea ya Lo decidís vosotros Muy buena la carta Muy buena Vosotros decidiréis Que hacer Yo no me la jugaría Ya sabéis que Mi intención es No tirar perlas Hasta el aniversario Tengo ya más De doscientas Lo cual Me garantiza Pillarme bastantes De cara al aniversario Así que estoy bastante Contento con mi curro Y ya poquito más Ya no me queda Mucho más que decir Como siempre Os agradezco Que hayáis visto este vídeo Que le deis un like Si os ha gustado Que os suscribáis Si no lo estáis Y como os había mencionado Al principio Si no os habéis pasado Ya por el directo Estaré en directo En el canal De Twitch En la descripción Así que Nada más de nuevo Muchas gracias por haber visto este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego